que tal amigos sean bienvenidos a un minuto en la historia cruceña en el programa de hoy vamos a ver un bonito documental que hemos extraído de crónica del ministerio de educación que nos habla sobre las pérdidas territoriales en bolivia todo esto es un preámbulo que estamos tratando de dar a conocer para que todos tengamos un conocimiento amplio en esta materia para iniciar muy pronto con personajes notables cruceños que hicieron grande esta ciudad santa cruz de la sierra y por supuesto el departamento de santa cruz vamos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con este material que espero sea de su total agrado cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios distribuidores exclusivos para bolivia de productos de granjas para aves y cerdos corpag llama el teléfono 763-33331 en 1825 bolivia se presentó al mundo como nación moderna con cinco provincias el país nació a la vida republicana con una superficie de 2 millones 363 mil 769 kilómetros cuadrados que a partir del año 1860 comenzó a sufrir pérdidas territoriales con perú después de numerosas tratativas para alcanzar un acuerdo de límites ambos países apelaron al arbitraje de argentina el auto arbitral movido por interés de rivalidad con el brasil terminó fallando en favor del perú con paraguay del territorio del chaco boreal que abarca unos 598 mil kilómetros cuadrados bolivia reclamaba hasta 1930 casi la totalidad se estima que unos 234 mil kilómetros cuadrados de extensión fueron perdidos por bolivia tras la guerra del chaco en el paraguay con chile en el año 1879 bolivia perdió el litoral de atacama en la guerra del pacífico mucho antes el presidente boliviano mariano belgarejo literalmente obsequió al brasil más de 100 mil kilómetros cuadrados y en el año 1903 el territorio del acre se perdió en la guerra homónima en la casa del campo el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros quien aprecia el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional todo en un ambiente agradable con naturaleza exuberante donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos venga la casa del camba lo esperamos con los brazos abiertos la casa del camba el verdadero sabor cruceño así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica cree es la encargada de llevar la luz hasta su hogar sin embargo le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal por tanto para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa llame a cree y si es para su calle avenida o plaza llame a la alcaldía clarísimo cierto cree 50 años de energía solidaria 40 años y dirigente con la energía que tenga claro enfadidad personalmenteётся Lisa ugly 8 a 19 años de comercio 1 en 20 años de jednak 33achen 148000 24ano